Estamos Estamos muy cansados, un par es una carga pesada Ya no hay vida privada, la fama cada día pesa más Queremos divertirnos, queremos disfrutar de la vida Vivir una aventura en la que podamos soñar Ven, ven a volar, vamos a volar Cuando vuelas cualquier cosa, puede ocurrir el panel de dos A volar, vamos a volar La aventura ha comenzado, no se sabe que va a pasar La vida es todo ritmo, en esta discoteca no se puede parar Los hijos y las chicas, queremos que la vida nos dé algo mal Queremos ser más libres, queremos que las manos comprendan Si alguna de ellas quiere, puede venir a volar Ven, ven a volar, vamos a volar Cuando vuelas cualquier cosa, puede ocurrir el panel de dos A volar, vamos a volar La aventura ha comenzado, no se sabe que va a pasar Queremos divertirnos, queremos disfrutar de la vida Vivir una aventura en la que podamos soñar Ven, ven, ven a volar Ven, ven a volar, vamos a volar Cuando vuelas cualquier cosa, puede ocurrir el panel de dos A volar, vamos a volar La aventura ha comenzado, no se sabe que va a pasar Ven, ven a volar Ven, ven a volar Ven, ven a volar Vamos a volar Cuando vuelas cualquier cosa, puede ocurrir el panel de dos A volar Vamos a volar Vamos a volar La aventura ha comenzado, no se sabe que va a pasar Ven, ven a volar Ven, ven a volar Vamos a volar Cuando vuelas cualquier cosa, puede ocurrir el panel de dos A volar Vamos a volar La aventura ha comenzado, no se sabe que va a pasar La aventura ha comenzado, no se sabe que va a pasar La aventura ha comenzado, no se sabe que va a pasar La aventura ha comenzado, no se sabe que va a pasar Dejense de hablar tonterías Y pensemos, quién es el que puede estar volando esto Porque nosotros de Globo no sabemos nada Eres Acompanemos Acompanemos La aventura ha comenzado Acompanemos Acompanemos